Ya lo pagaremos algún día al ser una generación sin madera Los chicos ya no están unidos, en el interesante están divididos No hay opción ni alternativa, pierdas el control sobre tu vida En mi vida islamamente, en la consecuencia te enseñan a los clientes Su triunfo es nuestra vida 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 Ya lo pagaremos algún día al ser una generación sin madera Los chicos ya no están unidos, en el interesante están divididos No hay opción ni alternativa, pierdas el control sobre tu vida En mi vida islamamente, en la consecuencia te enseñan a los clientes Tu triunfas nuestra vida Tu triunfas nuestra vida Su triunfo es nuestra vida Su triunfo es nuestra vida Dreena, Dreena, Dreena Dreena, 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 D